Palacios, ¿qué vas a hacer? ¿Encarar o pasar? Encaró, se mete al área, no va a escalar. Penal pita el árbitro. Penal pita el árbitro, señores. Encaró Brian Palacios. Lo bajaron dentro del área, dice el árbitro. Tiro penal para Atlético Nacional, Carlos Antonio. Y tengo la misma sensación del árbitro. Tengo la misma sensación. Cuando la amaga le pasa de largo, Palacios había ingresado a hacer un trabajo en el lugar del anterior Palacios. Y resulta que ha estado en composición. A ver. Sí, claro. Le dio la rodilla. Es que como lo estábamos tomando de lado, pero le dan la rodilla. Claro, no, no, pero lógico. No, penal no, penalazo. Penalazo. Es más, no hay pregunta mañana en el show. No, 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 aquí no hay nada. Penalazo. Entonces, Deosa va a jugar de interior y viene por fuera este pelado, Palacios. Ahora viene lanzamiento desde el punto penal en un partido en donde Nacional solamente había hecho un tiro directo a puerta. Uno solo. A lo largo de 44 minutos. Y este es su segundo tiro a puerta. Segundo tiro directo a puerta. 44 minutos. El árbitro, él tomó la decisión y pitó el penal. Nada de barra. Pitó penal. No, no, ese es su trabajo. No, es que... No, es que... No, es que... Retuvo una atajadota contra Román y ahora... Tomás. Bueno, ahora tiene la oportunidad de figurar porque hasta ahora en el partido no había aparecido, ¿no? Está concentrado Tori. ¿Qué tal es este arquero para atajar penales? Es interesante. ¿Sí? Sí. ¿Tiene antecedentes? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, Tomás. 45 minutos. Le va a pegar Tomás. Autoriza el árbitro. Viene Tomás. El ángel. Preparen. Preparen. Que preparen. Aponten. Fuego. Gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Nacional! Tiembla en las montañas. Con ustedes el nuevo ángel verdoraga. El nuevo ángel del gol de Atlético Nacional. Se extiende la dinastía. Sí, señor. Tomás. Ángel. Perfecta ejecución. Inatacable contra la malla. Va pegando exterior, señores. Sí. Y el balón va adentro. Sobre el final del primer tiempo. Tremenda definición de Tomás para mandar adentro. Y ahora Nacional tiene. Uno lo hizo Tomás. El nuevo ángel verdoraga. Tomás dice que Nacional. Uno. Bucaramanga cero. A Zamora. Y de Zamora a Bucaramanga. Es York Edwin Becerra Porto Carrera. Así es. A ver que la tocó por primera vez el perfume. Y ahora arranca Gustavo Adolfo Torres. Se viene Torres. Va Torres. Torres centro. Veneno. Lo enseña. Golazo. Gol. ¡Qué golazo! Gol. Sí. Con Leopardo. Del atlético Bucaramanga. Con ustedes. El recontragoleador que tiene Leopardo. Pero qué goleador encontraron. Qué delantero. Gonzalo. La encina. La tocó Teo. Profundizó por banda derecha con Torres. Y el centro a la cabeza de la encina. La banda adentro. Señoras y señores. Tempranito. Muy temprano se empata el partido. Qué jugada armaron. Apareció un perfume. Y un mejor aroma de fútbol en el equipo. Leopardo ahora. Bucaramanga tiene. Uno. Nacional. Uno. Carlos Antonio Vélez. En Wispos. Más. Se dan cuenta que hay distintas maneras de centrar. Que no necesariamente hay que centrar al jugador que tiene marca.